Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, voy a hacer un pequeño video cortito. Las chicas me han preguntado para la bacteria del intestino que funciona prácticamente o que pueden utilizar que no le pueda afectar. No sé, muchas veces le han dado un medicamento. Otra de las cosas es que me preguntan, ¿puedo utilizar estas cosas? Que pasar a decir ahorita, junto con la receta, claramente que sí se puede utilizar y pues prácticamente no se le va a cortar de ninguna manera. Una cosa más importante que yo recomiendo a ustedes es que tomen ajo cuatro veces al día. Otra de las cosas es el té de hoja de aguacate, buenísimo para eso. El jugo de zanahoria crudo, buenísimo también. ¿Qué tanto podemos tomar el jugo de zanahoria dos veces al día? Los ajos lo puedo utilizar cuatro veces al día, son cuatro veces. Vamos a decir en la mañana, usted lo toma a las seis. Muchas veces no se levantan a las seis de la mañana, muchas se levantan a las siete. Pues te lo puedo utilizar, no sé decir, a las siete, a las once de mediodía. Puede tomar una a las dos de la tarde y así sucesivamente lo va tomando. Otra de las cosas es la flor de muerto también, el té. Es buenísimo eso con una cucharada de miel de abeja o de miel. Prácticamente como se hace, se hace dos cucharaditas de flor de muerto seca con dos tazitas y media de agua. Se puede hervir por cuatro a cinco minutitos. Espera, agarra lo que es una cucharada de miel y lo reenvuelve y lo toma junto con el té. Eso lo puede tomar usted uno en la mañana, otro lo puede tomar en la nochecita. Todo va dependiendo cómo vaya mejorando. El jengibre con el ajo también, usted agarra un diente de ajo y un pedacito de jengibre. Usted agarra dos tacitas de agua, pone hervir y se toma eso también, jengibre con ajo. Otra de las cosas es la sábila y el ajo también. Pone hervir la sábila, un pedacito de sábila con dos cositas de ajo. Prácticamente tres tacitas de agua, dejar hervir y tomar. Buenísimo que es. Hay muchos de lo que vienen haciendo es que compran, bueno, machacan el ajo y lo avientan en el agua de sábila. También es buenísimo para eso. Así que ya saben, los ajos, tómalo cuatro veces al día, jugo de zanahoria, la hoja del aguacate. También pueden ser cuatro a cinco hojitas de aguacate con dos tacitas de agua, hervir y tomar. Flor de muerto con una cucharadita de miel de abeja, jengibre y ajo y sábila y ajo. Buenísimo que es para esto, chicas. Así que ya esto no afecta. Si usted está pensando que esto no le va a afectar a su receta, hágalo. Y el ajo tiene muchos beneficios, la sábila también, la flor de muerto también. Igual el jengibre y el jugo de zanahoria también crudo. Es buenísimo uno para los ojos. Otra cosa ayuda para la fertilidad también y muchas cosas más. La hoja de aguacate también tiene muchos beneficios. Y como les digo, espero que esta vez le ayude a muchos de ustedes y no afecta a la receta. Así que muchas bendiciones. Espero que te ayude a muchos de ustedes. Así que se me cuidan y nos vemos en otro video, chicas. Bye. Bye.